Bueno, que nos gusta que empiece ya la temporita fuerte del verano aquí de Marbella, de la noche glamurosa, de las cenas temáticas y nos encontramos con un amigo, un gran artista y en un sitio excepcional, que es donde va a actuar esta noche y con amigos porque realmente cuando algo nos gusta repetimos y nos gusta seguir aquí con ese gran equipo de Bambu también que nos atiende siempre estupendamente, Frank Camelo, que elegante que te veo esta noche, de alumbrante, igual que Bambu con todo el alumbrado. Hoy me he puesto más elegante que Leo, el señor encargado de aquí, una persona maravillosa. Es un gran profesional Leo y es una maravilla de verdad contar siempre que nos atiende tan estupendamente pero cuéntanos un poquito ya de cada temporada, te vamos a ver mucho por Marbella, Frank, esta temporada. Bueno, yo creo que esta temporada va a ser una temporada cargadita, cargadita, cargadita porque tengo ya varias galas preparadas, igual la de Rotary también, pero veremos ya una buena temporada de galas y de actuaciones, o sea que muy bien. No he tenido tiempo de felicitarte en persona por la gala que hiciste hacia esta asociación que creaste ya hace ya casi un año y que fue muy exitosa y todo el mundo sigue hablando de ella, con lo cual no había tenido ocasión, pero de verdad felicidades por tu gala que no... Pues muchísimas gracias, la verdad es que este tipo de galas ya sabes tú que a mí me encanta, es una asociación que montamos para ayudar a la gente y os voy a dar una cosa en primicia y ahora me invito. Todo lo que saque en las galas de actuaciones de Frank Camelot va dedicado a la asociación entera. Qué bien, bueno, hay mucha gente necesitada todavía, aunque digamos que hay mucha mejora y tal, pero con eso se puede recaudar más para los que no tienen, los que son más desfavorecidos. Todos los que me contraten ya saben que toda la recaudación completa va para la gala. Bueno, está dispuesto esta noche a darlo todo aquí en Vamo, que nuestros amigos también, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que son muy amigos nuestros, es uno de los restaurantes más emblemáticos de Marbella y los queremos mucho y además se está muy a gusto y entre amigos y la verdad es que lo vamos a pasar muy bien. Bueno, qué canciones, así por una noche, así como esta, así, porque eso ha sido también muy romántico, porque igual de día que tiene... Buenas noches, Leo, pero no te nos vayas, ya nos gustaría... Mira, Leo, pero ya no te vayas, ya que has hecho esta entrada crucial, sí que te tenía que saludar porque desde que se abrió Bambú con mucho éxito también has estado teniendo siempre con este agrado, con esta simpatía, con tus notas de humor también. Solo por ahora, solo por ahora. ¿Cómo te parece tener aquí este pedazo de artista aquí actuando? Aparte de artista, amigo. Me falta la altura. Y eso se agradece. La altura. Eso es lo de menos. No, la verdad que gracias por venir a todos y espero que esta noche la pasemos bien, como siempre, cada vez que viene mi querido amigo Frank. Esta noche vas a sorprender cantando con Frank Camero, como ha hecho esta entrada. Sí, sí. El único problema es que seguro mis jefes me despiden automáticamente mañana, pero no pasa nada. Capaz que me la juego. Gracias. Bueno, gracias a ti, Leo. Bueno, probablemente son amigos que siempre espontáneos, ¿verdad? Y tienen esa simpatía y lo hace pues siempre. Esto es lo que hace diferente a Bambú de otro restaurante de Marbella. La alegría que tiene y la amistad y el carácter de las personas. Te comentaba antes que, bueno, es un sitio por la noche que se convierte como muy romántico de día. Tiene como otra imagen más fresca y tal, de tomar uno en nada. Y por la noche como que se convierte en otro tipo diferente y se ve como muy romántico con sus velitas. Y no sé qué. Sus lucecitas, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que cambia un poquitín el programa con sus velas, como tú dices, en las mesas. Sus lucecitas más bajas y tal. La verdad es que aquí está muy bonito. ¿Qué temas has pensado para una noche y una velada aquí romántica y agradable? Bueno, cantaremos muchos boleritos hoy que es una noche de boleros y algunas mexicanas y algunas pañuelitas por ahí. Bueno, también te quería preguntar, Frank, que normalmente hablamos de la asociación, hablamos de 20.000 cosas, pero siempre me gusta a mí destacar pues esa canción que sacaste para Marbella, que la has llevado a otros países, la has llevado hasta Rusia, la has llevado a México, la has llevado a muchos sitios, ¿no? La canción de Marbella, ¿no, Frank? Pues sí, ya van conociendo a Marbella un poquito por mí también, ¿no? Yo sé que Marbella es emblemática en el mundo entero, pero lo que podamos hacer por Marbella ya sabes que bienvenido sea. Es que ella es tan bella. Ella es mi sub, ¿verdad? Ella es Marbella. Pues, Frank, estamos deseando de escucharte, yo creo que va a empezar en breve, ¿no? Estamos esperando que falta mesa que han reservado para escucharte, así que en breve vamos a escuchar esa preciosa voz que tiene Frank, espero eso, sí verte mucho, mucho, mucho este verano por aquí por Marbella. Muchas gracias, Lenita, Pepito, gracias por estar aquí y acompañándonos, la verdad es que lo sentimos mucho las personas que se lo pierden de no estar aquí esta noche. Se lo van a pasar muy mal, seguro. Gracias.